Señor Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas. Bienvenido Rómulo al programa, muchas gracias por estar acá. Y bueno, el nuevo presidente, el flamante presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, felicitaciones por esta nueva presidencia y vienen grandes retos. Has llegado en un momento en el cual yo creo que estamos en un antes y un después de la minería peruana y creo que es un buen momento para trabajar y hacer cosas desde el Instituto. Gracias, primeramente, buenos días a todos. Como está Rómulo, me uno a las felicitaciones de Jorge. Gracias. Realmente, como bien dice Jorge, creo que es un momento muy propicio para demostrarnos a nosotros mismos y al pueblo cuán capaces somos de manifestar y educar y disimilar la información adecuada para la población para salir de una vez por todas de esta duda que nos carcome, que la población común y corriente dice, ¿es importante o no es importante la minería? No hemos sabido explicar, no hemos sabido, claro que es una tarea del Estado, en conjunto con todas las organizaciones, con los gremios, con las universidades, el gran trabajo de demostrar a la opinión pública general, a la gente de a pie, la gente común y corriente, es decir, sí es importante, es importante porque es el motor del desarrollo, es el que ha guiado el crecimiento de estos últimos años, es el que simplemente no da solo el impuesto a la renta o las regalías o los gravámenes, también está en la parte de las compras locales, los cuales no han sido aún debidamente identificados y cuantificados, lo cual por ejemplo un galón de petróleo o algún repuesto que se compra simplemente está en el comercio pero no está tipificado, por ejemplo, que es para la minería, por lo tanto es aún mucho más el debate que podemos completarlo y en el instituto pensamos profundizar este tema para que se sepa, ahora el tema de cómo es el aporte, cuál es la responsabilidad social que alcanza tanto al Estado, a las empresas, ya eso ya está en camino también de una evolución, lo cual creo que todas las empresas, sin excepción, ya se han dado cuenta que es lo que hay que hacer para poder convivir por un largo tiempo porque la minería tiene que ser sostenible, como siempre lo he dicho, no hay futuro de la minería sin que piense en el futuro tampoco del país, por lo tanto estamos involucrados totalmente y como instituto nosotros tenemos puntos muy importantes que tratar como es lo que hemos dicho, la difusión del conocimiento, la difusión de la información verdadera hacia la comunidad, lo otro es la incentivación de la investigación, hace tiempo que el Perú no investiga, por lo tanto a veces nos basamos en datos supuestos, todo el mundo utiliza... Somos de los últimos en investigación. En investigación y desarrollo y también la producción científica, en producción de conocimiento. Rómulo, una institución de tanto prestigio como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, muchas personas piensan que están un tanto anclados en el pasado y que no se modernizan, dentro de tu plan de acción cuentan seguramente con un plan de modernización, de hacerse mucho más funcionales, de contribuir a la educación, a la tecnificación, cuéntanos un poco... Excelente, lo cierto es que no quiero decir que tampoco estamos desfasados, no se has modernizado tanto, hay que reconocer el gran trabajo que han hecho las juntas directivas antecesores y hoy, por hoy, la valla es alta, como lo dije siempre, pero si ponemos en el análisis, en la evaluación, hay mucho que hacer, eso sí nos hemos quedado. En ese sentido, la modernización comprende, digamos, totalmente la ubicación de los puestos, la optimización, lo voy a llamar, de los recursos, para poder, digamos, el instituto que viva de lo que produce, porque en este momento gastamos más de lo que producimos, por lo tanto, tenemos que recurrir a nuestras ganancias, por decir, a nuestras utilidades, que son los eventos principales, como Perumín y ProExplo, pero el objetivo nuestro es, digamos, esas ganancias, utilizarlas en fines más nobles, las fines más nobles es prácticamente llegar a la gente, llegar a la gente, incentivar a los jóvenes, acercarnos a las universidades, cuarto y quinto año, digamos, de todas las universidades del Perú, sin excepción, para, digamos, invitarles a que presenten proyectos, para que conozcan el instituto y que se asocien, y que utilicen esta institución, acorde, convenio con todas las universidades, y también profundizar el convenio que tenemos, por ejemplo, con la SME de Estados Unidos, de la cual también soy miembro hace más de 30 años, de la SIM de Canadá, que es una asociación muy similar, del australiano, de los europeos, españoles, de manera que tengamos mayor acceso a toda la información, y esto sea difundido totalmente, no solamente vía análogos, también digital, vía el internet, o vía, como se llama, virtual, como lo llamamos hoy día. Se habla mucho, muchas personas que hemos tenido invitados acá en el programa también, se habla mucho de la crisis que puede haber de mano de obra para la minería. Algunos hasta han declarado que en el 2014 va a haber una crisis total. Sabemos que muchas empresas extranjeras vienen por capital humano, se llevan a nuestros ingenieros, y una cosa es los grandes planes que tenemos de crecimiento, pero también es quién nos va a ayudar, qué ingenieros nos van a ayudar en esto. El instituto, ¿qué piensa hacer para ayudar con este tema, que es un tema bastante delicado y álgido? En efecto, se estima que por cada proyecto minero que desarrolle, necesitamos de 5.000 a 7.000 técnicos entre ingenieros y técnicos de mando medio. Y uno de los problemas, aparte de los conflictos sociales que tenemos en el país, que puede ser cuello de botella, es la falta de personal calificado. Y quizás no hemos tomado mucho en cuenta, no le hemos dado la debida importancia, pero para eso el instituto, inclusive a nivel de profesionales, ha encargado a Herens hacer un estudio de la oferta y la demanda. Un estudio muy interesante. Pero de repente lo interesante ahí sería convocar no solamente a los que quieren estudiar ingeniería en minas, sino convocar, hay mucha gente que estudia administración de empresas, que estudia finanzas, que estudia... Pero de repente convocar al peruano en general, al joven, a que sea ingeniero en minas. Al respecto, Jorge, yo creo que no va por ahí, porque en este momento hay 22 universidades impartiendo minería, más bien hay un exceso de estudiantes. Hay un exceso. Hay un exceso de estudiantes en las universidades, que estamos hablando de más casi 7.000 estudiantes en las 22 universidades, 16 nacionales y 6 privadas. Pero yo creo que no va por ahí. Yo soy maestro universitario, yo creo que lo que más importa es en este momento reforzar, profundizar la competencia técnica, y no solo la competencia técnica, la competencia conductual, que son las dos competencias... Integra tu lista Eduardo Hochschal, que tiene muchísima experiencia, en ese sentido debes haber hecho un buen cuadro de comisiones, pendiente casualmente a los términos técnicos. Eduardo está apoyando bastante, y yo lo he felicitado más que todo, porque el legado más grande que va a dar al país es la Universidad de Tecnología e Ingeniería, la UTEC, que prácticamente va a ser un émulo de una universidad americana. Y recientemente, además constituida. Acaba de contratar hace poco al decano del MIT, que es la cuna de la ciencia y la tecnología en el mundo. Entonces, por lo tanto, yo creo que su aporte va a ser muy importante. Hablando un poco de Expomin Chile, el evento emblemático del Instituto es Perumín, casualmente el evento tradicional que se realiza bianualmente en Arequipa. Cuéntanos un poco cómo marcha este tema. Está considerado no solamente como feria y también conferencias técnicas, casi las dos o terceras más grandes del mundo, las más importantes, lo cual para el Perú es un logro muy importante. Ahora te toca el reto organizarlo desde la conducción del Instituto. Por supuesto que nuestros objetivos son mayores, aumentar en un 20-30% la cantidad de inscritos, también la cantidad de exhibición. Hoy hay una comisión que existe, pues de la comisión organizadora liderada por el ingeniero Carlos Santa Cruz. ya ha avanzado bastante, tiene todo el esqueleto del evento y posiblemente estemos de alguna manera afinando en costos, afinando en todo lo que consigue la organización, pero yo tengo que felicitar a la comisión. ¿Se ha decidido la sede? Sí, se ha decidido. Ha habido una empresa que ha hecho todo un estudio de las cinco principales ciudades que podrían albergar este evento y varios factores donde se han analizado, por ejemplo, la capacidad hotelera, pero fundamentalmente la infraestructura existente para la convención, propiamente dicha. Para llegar más a la gente, para llegar más a todo el Perú, se ha orientado que sea en la capital, porque aquí está la cuna de todo el poder económico, político, congreso, las mismas universidades, y la prensa mismo que está en Lima, podría ayudar en esta coyuntura, digamos, actual, diseminar, informar más a la gente y hacer saber que la minería, más que nunca, no sea para los mineros, sino para la población en general. Excelente, Rómulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, ustedes organizan en septiembre del próximo año este excelente evento Perumín. Nosotros nos toca, ahora en septiembre, Expomina, que es un evento también... Que va creciendo. Que va creciendo, y por supuesto, te reitero la invitación, el tema de los... Tanto de los eventos, hay que mirarlo como que somos un todo, ¿no? El sector unido para que el Perú entienda, saber comunicar bien entre todos nosotros, que la minería es el futuro del Perú, ¿no? Sí. Permíteme decirte que la gente tiene que entender que para eso existe la ciencia, y la tecnología. No creemos en la ciencia, la tecnología. Existe hoy día que podemos mitigar, podemos controlar, minimizar todos los impactos posibles que genera toda una industria, no solamente la minería, pero a eso tenemos que llegar, ¿no? Así es. Y para eso, si bien son costos, son inversiones, pero yo, por ejemplo, estoy totalmente convencido que hemos sido mineros, somos mineros, seguiremos siendo mineros. Aprenderemos, aprenderemos a negociar, aprenderemos a convivir siempre, porque no hay otra realidad que nos asista para saldar el verdadero salto al desarrollo. Muchísimas gracias, Rómulo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Estuvimos con Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Al contrario, a ustedes. Muchas gracias. Y convocar a los anunciantes de la mejor revista de construcción, Perú Construye, que también está organizando ARCOM, el gran seminario de la construcción, dirigido a todos los arquitectos, constructores y proveedores de la industria de la construcción. Así es. También, Rumbo Minero, su mejor fuente de consulta en la minería. Y ya viene el 12, 13 y 14 de septiembre, Expomina 2012, en el Centro de Convenciones Yoke. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Como saben, nuestro programa Rumbo Minero trata de dar a entender y comunicar al Perú en general sobre las bondades y lo que significa la minería para el desarrollo del Perú. Muchas gracias y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N. ¡Gracias!